bueno este es un techo de un fluence tiene los desagües tapado y está todo lleno de agua no sé si pueden ver ahí que no se va ahora les voy a mostrar cómo destaparlo agarramos una maroma de ésta una maroma de moto trasera que sea media larga buscamos el agujero que está ahí y ahí le damos con la maromita ahí va entrando va entrando va entrando la van girando un poco y ahí va a destapar porque si no se le va a llenar de agua y se le va a meter el agua para adentro en mi caso ahí está ahí destapó la van como como sacando y metiendo si sacando y metiendo ahí llegó el final y ahí si pueden ver que se fue toda la aguja se ve medio poco acá igual